El gobierno del presidente Nayib Bukele, por medio del Ministerio de Salud, continúa con la vacunación anti-COVID-19 del personal médico de hospitales y unidades de salud. Este día la estrategia de vacunación se llevó a cabo en todo el país y en el área metropolitana de San Salvador fueron beneficiados profesionales de los siguientes lugares, la Unidad Comunitaria de Salud Familiar Barrios, San Miguelito, San Marcos, Barrio San Jacinto, Unicentro Sollapango y el Hospital Rosales. Gracias a Dios han venido tomando medidas que han ayudado a afrontarla y esta ha sido quizás la que más ha venido a complementar nuestro trabajo porque ya nos da una mayor seguridad a la hora de atender a los pacientes. Los profesionales de la salud han sido priorizados en la primera etapa del proceso con el que se llegará a inmunizar a 4.5 millones de salvadoreños. Debo de aprovechar este momento para dar las gracias sinceramente al señor presidente porque ha hecho las cosas muy sabiamente y todo a tiempo y bendito Dios gracias a él y estamos acá ya, verdad, en este paso de obtener ahorita la vacuna. Viene a beneficiar a todos, es bastante bueno, magnífico, ha hecho un buen trabajo el gobierno, gracias a Dios. Según el ministro de Salud, Francisco Alaví, hasta la fecha más de 41.512 recursos de salud han sido vacunados contra el COVID-19 y que posteriormente se comenzará a inmunizar a los elementos de la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil, Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y a los maestros. Gracias. 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 Gracias.